Alisten ya las campanas que ya esta feria va a comenzar Cali se adorna de fiesta, una rumba sin igual A si usted baile o no baile también lo puede hasta disfrutar Su gente con su alegría lo pone a usted a gozar Son recuerdos que de niño mi familia cultivó Desde cantar villancicos hasta calipachanguero Que todo, que todo, que todo, que todo, que Comer natilla, buñuelos, empanadas y champú Olvida ya la tristeza que esta rumba ya empezó Ya lo pasado, pasado, disfruta solo de lo hoy No sabemos del mañana, el que lo sabe es Dios Abraza amigos, familia y deja todo el rencor No te amargues ya la vida, que la feria comenzó Oh, pégale ya la campana, maracas, conga y bongo Pégale ya la campana, maracas, conga y bongo En la feria en Cali, suenan las campanas Hoy yo le canto a mi tierra bonita, en la feria de la caña En la feria en Cali, suenan las campanas Y gozaré con los caleños que con su alegría Esa es la gente más bacana En la feria en Cali, suenan las campanas Oye, a la sultana de mi vida siempre voy a regresar Que mi tierrita me espera En la feria en Cali, suenan las campanas Y que lo diga todo el mundo Cali, Cali, Cali La capital de la salsa Oye palita, mi Cali te espera Chucho Ramírez Baila, baila En la feria en Cali, suenan las campanas Somos pacífico Fiesta, salsa, rumba, que suenan las campanas En la feria en Cali, suenan las campanas Suena ese trompón En la feria en Cali, suenan las campanas En la feria en Cali, suenan las campanas ¡Gracias!